Tenemos que vencer cualquier tipo de miedo o resignación. Estamos acá demostrando que el no se puede no va más. Acá estamos para el sí se puede. Y cada vez que liberamos, destrabamos algo, hay cosas que pasan en la Argentina. A partir de que creamos la SAS, esta sociedad simplificada que se crea en minutos, a través de Internet, en vez de en 180 días, han surgido decenas de nuevas empresas e iniciativas que van a dar trabajo. Creamos el exporta fácil, que uno puede exportar hasta 600.000 dólares, creo que era, automáticamente. Y hay una pequeña revolución que empezó. ¿Y a dónde va esa revolución? A generar trabajo. Entonces yo espero que podamos hacer decenas de reformas todas las semanas que generen trabajo, que generen oportunidades de progreso para todos. Así que creo que este es el desafío de cada vez perdamos más miedos. Nos han llenado de miedos, nos han llenado de limitaciones, de teorías conspirativas, que hay un mundo que nos quiere perjudicar. Y no es verdad. No es verdad. Como también les dije ayer, hemos descubierto que no somos menos que nadie. Y no estamos condenados a nada, pero no tenemos que seguir buscándole y echándole la culpa a las cosas que nos han pasado a otros. Y asumir nuestra capacidad de liderazgo. Que si realmente nos ponemos, somos capaces de hacer grandes cosas. Y no estamos condenados a nadie. GENERAL GENERAL ESCALO